Estan re lejos guacho. Ah, y este mierda no tiene zumo, ¿verdad? Caraco, al menos, para acá, ¿verdad? Están muy lejos, ¿verdad? Ahora va todo, ¿verdad? Hola, viejiz. Se ve re lejos, guacho. Está re cerca y se ve re lejos la cámara, ¿verdad? ¿Verdad? Mirá, está re cerca la mía, mirá donde se ve el carrito. ¡Jajaja! Va, vamos ponelo bien. ¿No tiene zumo, boludo? ¿En serio, boludo? Ahí están, boludo. No, está la onda 8. ¡Beludo! ¡Beludo, dale! No, estoy en re lejos, boludo. Silva, no va más. Silva, ya fue. Ya no va más, Silva. ¡Jajaja! 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 ¿Qué pasa ahí, vale? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? ¿No grabaste? ¡Estás muerto! No, no va más. No, no va más. Mira, hablando de no va más, ¿no? Ay, lo re grabado. Qué lástima, eh. El apache. Ya fue, ponelo en tema, guacho. Ponelo en tema y que se pueda bailar ahí. Sí, sí. ¿Qué está en el diario? Me duele. A ver. Ahí o acá. Esta parte no me duele. ¿Qué? ¿Qué? Seguir. Ya me duele. Ya me duele. Ya me duele. ¡Oh, me duele. Toma Es cargoso Ocho, te veo re lejos la tatuada ¿En serio? Ahora está ¡Alto encima guacho! ¿Ata grabando todavía tú? ¡Aquí va al baño, mirá! Sí, como hace frío hoy 50 grados bajo cero ¡Jajaja! 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 Este va a ver lo rico esta canción ¡Jajaja! 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 Ahí va ahí la botella ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay!